Hola, mi nombre es Reina Cedeño, soy estudiante de Comunicación Social, ya en el noveno semestre. Me parece importante y... No importa, no pasa nada. No importa, importante y útil. Ah, ¿es ciego? Sí, sí, sí. Repite. Vamos a parar los grupos. Hola, yo soy Reina Cedeño, soy estudiante de Comunicación Social, ya en el noveno semestre. Me parece muy importante la información que ofrece el programa Gerencia para Todos, tanto para las amas de casa, trabajadores y yo como estudiante, una información ligera y fácil de manejar para cualquier tipo de público. Muy bien.